Alto como el sol quiero brillar Alto como los gritos te pueden hacer llorar Alta como la voz del genio consecuente que te hace reaccionar Alto, alta, alta bomba a la sabia que corre por mi cuerpo Altas las montañas desde donde veo la llanura Alto como el jaguar pidiéndole a la selva que se dé a respetar Alto hay que levantar el puño viendo al cielo alto Alto como un sopilote al volar Alto hay que levantar el puño viendo al cielo alto Alto como un sopilote Alto como un sopilote Alto como un sopilote al volar 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 Algo está escrito El nombre de estas tierras Altas las montañas Desde donde veo la llanura Alto es el olvido Que tengo con mi lengua Alto como Calufa Quiero pensar Alto como Presvere Quiero pelear Alta como Yolanda Quiero pensar Alta como Guadalupe Alta como Guadalupe Alta como Guadalupe Alto hay que levantar El puño viendo al cielo alto Alto como un sopilote Al volar Alto hay que levantar El puño viendo al cielo alto Alto como un sopilote Alto como un sopilote Alto como un sopilote Al volar Alto como un sopilote Alto como un sopilote Outro como un sopilote PITRO ¡Gracias! Gracias. Buenas noches.